cariñoso tapiforros en tela y vinicuero con un diseño que el señor le quiso hacer que es el gris que tiene ustedes pueden ver las sillas delanteras el ojo del cabecero con el ojo de Hyundai y su diseño como va y va también aquí la silla pero igual con su diseño y la silla del conductor y su logo Hyundai sus dos sillas